Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos nosotros a enjuiciar a nadie por eso, nada. Hay derecho a la crítica. En el caso del abogado de García Luna, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo. Porque no es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra el presidente de México. Y, primero, está de por medio de la honestidad, que es lo que estimo más importante. Segundo, no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral. Y, tercero, de que no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos, pues, se le entregue a las víctimas familiares, de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso. Buscando también un abogado que tiene que ser de allá y que tiene que ser también honesto, que sea un agente íntegro para que presente la denuncia contra el abogado. Porque actuó de manera tendenciosa, clarísima. Este, lo mandaron a eso, a querer mancharnos. Y vamos a aclarar las cosas sobre eso. Vamos al fondo del asunto.